Muchas veces cuando tenemos una empresa B2B o cuando estamos consolidando la estructura de comunicación de nuestra compañía, sea un tangible o un intangible, de una empresa que le vende a otra empresa, nos centramos netamente en el producto y no en la experiencia de los colaboradores o los líderes de marca para poderla desarrollar. ¿Cómo vamos a vender el producto de compañía a compañía? Nos ubicamos en cómo vamos a vender el producto de compañía a compañía, ejemplo, de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo vamos a tener el producto de ciberseguridad en pro de una compañía como tal? Pero se nos olvida la experiencia en forma de contratar de una empresa a una empresa. Uno a veces necesita un ser humano que le explique a uno el producto, que uno pueda entender y de fragmentar ese producto como tal, porque cuando tenemos ese ideal de compañía a compañía es supremamente complejo. Acá, ¿cuál es el parámetro? Utilizar a los colaboradores en buena forma en función de que puedan monetizar su conocimiento todo lo que estuvieron en la universidad, los pregados, posgrados, maestrías, doctorados y lo puedan comunicar en clips como este y estos clips puedan llegar a tener un acercamiento de los stakeholders o los tomadores de decisión de una compañía y las empresas como tal. ¿Qué es lo que pasa? Estructuramos los modelos de comunicación desde un negocio B2B como si fueran B2C. Entonces, estamos viendo producto, precio, plaza, promoción. Pero no nos estamos dando cuenta que la forma de contratar de una compañía tiene que ser más experiencial. ¿Eso qué quiere decir? Tú quieres ver al gerente de esa compañía, tú quieres ver a los líderes de esa compañía y a todos los entornos competitivos de esa compañía defragmentando ese servicio para que tú como compañía lo puedas comprar. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que trabajar con los voceros expertos, los stakeholders y los colaboradores de tu compañía para que puedan demostrar ese producto o servicio, para que sea más fácil digerir todo el concepto y yo como empresa poderlo ejecutar. Cuando estamos hablando de ventas B2B, estamos hablando de un relacionamiento y ese relacionamiento tiene que ser basado en la credibilidad de una persona. La forma más fácil de desarrollar la credibilidad es contando, demostrando conocimiento o mostrando cómo trabaja y cómo se desarrolla como tal, como una prueba en vivo o como un paper o como un IUC. ¿Qué es lo que pasa? A veces las compañías de marketing no saben cómo comunicar las estrategias B2B. Las estrategias B2B tienen unos conceptos muchísimos más amplios y debe partir de lo humano. Debe partir de cómo yo, Manuela Villegas, les explico a ustedes sobre marketing digital y ustedes como empresarios me compran a mí para que puedan desarrollar su estrategia de marketing digital. Ahora, extrapolémoslo a otra cosa totalmente diferente. Yo como contadora necesito demostrar mi conocimiento, entonces yo me paro en mi expertise. Voy a demostrar que soy la mejor contadora para hacer el traslado de contabilidad normal a contabilidad NIF. Ahora, lo puedo demostrar con un paper, lo puedo demostrar con una imagen, pero esto no va a ser totalmente agradable a una empresaria como yo que tengo que hacer el cambio de contabilidad. Entonces, un video, una acción, una delimitación del servicio, un mostraje de este mismo, hace que yo como compañía contratara a esta contadora y esta contadora pueda ser un bien servicio para mí. ¿Qué es lo que pasa? La vocería experta depende de que le tengas, le pierdas el miedo a la cámara y que puedas explotar ese conocimiento que tú tienes a partir de los medios que tú busques. Puede ser un podcast, puede ser un video, puede ser un white paper, puede ser una imagen, una imagen puede desarrollarse un poco más de texto. Entonces, para que tú puedas tener una vocería experta para poder desarrollar las ventas B2B, necesitas explotar tu conocimiento y el conocimiento de los colaboradores a partir de contenido. No a partir de las típicas estrategias de marketing que están desarrolladas por producto, precio, plaza, promoción, indexación y pago, sino ir un poco más allá. Demostrar tu conocimiento, entender tu conocimiento, dárselo a las personas o a los tomadores de decisión para que esa compañía te abrace y te contrate. De esa manera, tú nutres al cliente, demuestras tu conocimiento y puedes explotar valores corporativos de enseñanza, de aportar, de divertir o de lo que tú quieras para que nutras a ese cliente y puedas desarrollar un enlace corporativo y en ese enlace corporativo volverte un proveedor. ¿Qué es lo más importante y qué es lo que deberías tener en cuenta para tener una vocería experta en función de venta? Número uno, tener un perfil desarrollado en LinkedIn. ¿Por qué en LinkedIn? Porque en LinkedIn tú tienes todos los perfiles corporativos, todos los tomadores de decisión y estás hablando netamente corporativo. Entonces vas a tener en un momento y en forma a ese usuario buscando tu producto en momento y forma. Entonces vas a estar en el momento y en el lugar adecuado. Segundo, deberías utilizar una estrategia de Sales Navigator o de Wishlist. ¿Eso qué quiere decir? Sales Navigator es una herramienta de LinkedIn y LinkedIn te ayuda a crear contenido. Sales Navigator a targetizar a las personas. Eso para que tú puedas ver quiénes son los tomadores de decisión y esos tomadores de decisión puedan tener una interlocución, un mensaje de texto, un mensaje por medio de la plataforma contigo. Y número tres, debes perderle el miedo a poder comunicar todo tu bien y servicio y debes destipificar las estrategias de marketing convencional y partir de la vocería experta de la monetización de tu conocimiento para adquirir nuevos clientes. De esta manera vas a tener un círculo de nurturing o de nutrición muchísimo más corto, vas a poder empoderar mejor a tu cliente y cuando te contrate va a ser más rápido ese onboarding y más rápido el desarrollo porque vas a ver exactamente tú lo que haces. Esto es vocería experta, esto es vocería experta en función de ventas y esto te ayuda a mejorar tu rendimiento económico en función de ventas corporativas B2B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!